hola zagalikas como estáis mis reinas vamos a hacer un anillo otro que hace tiempo que no nacemos uno este os gusta a mí me encanta no lo vamos a hacer en negro en negro en negro con concón vamos a reciclar entonces vamos a ver estas bolitas estas bolitas que primero tenemos que desarmar las y sacarlas de aquí a ver una ya sabéis que yo cuando se me rompe un collar cuando algo se estropea ya lo guardo todo bueno ya enseñe ayer la la cajita no me tengo todos los chismes vamos a ver bueno primero de todo vamos a probar no vaya a ser que no entre la bolita es mejor no te digo ya a ti es mejor que entre a presión que se quede bien 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 apretadica sí hay una poquita hora bueno mira no vamos a cortar el alambre vale no lo vamos a cortar porque luego una vez que hayamos terminado pues ya cortamos lo que es todo lo que estoy haciendo yo lo estoy haciendo muy muy mal porque primero debería de sacar un poco si no lo una vez que tengamos hecho el anillo a vez como como lo optamos sabes que voy a cortar esto que parece que se ha estropeado venga pues vamos a dar una vuelta cica ya sabéis ya cada una pues tiene su ingenio para hacerse los anillos cada una ya tiene su cosita esto ya sabéis que es de un rodillo de la cocina que se me rompió otras chicas lo hacen con con un con un con lo de un bolígrafo la parte de un bolígrafo yo antes lo hacía con una jeringuilla así voy a probármelo que luego pasa lo que pasa bueno yo la verdad es que estaba un poco aburrida esta tarde y digo voy a probar tenía yo muchas ganas de un anillo así con pelicas así que no sé si lo habrá lo habréis hecho alguna ya la verdad bueno cortamos aquí ahí parece que está vivo bueno ya tenemos cortado así ajustamos bien voy a probar no te digo yo a ti qué fuerte a ver sí entra bien así bueno pues ahora que vamos a hacer cogemos nuestras cuentes ficas y las metemos ya sabéis que tiene que ir bastante fuerte de todas formas mira voy a a chafar un poquito la punta de todas formas chicas estaría bien que le echáramos un pelín de de pegamento fuerte porque con un pelín de pegamento fuerte pues ya fijo que no se nos mueve vamos a ver vamos a ver bueno bueno ¿sabéis qué pasa? que tengo las manos que me sudan y entonces se me resbala la bolica se me resbala y no nada que no puedo vamos a separar un poco bueno pues yo creo que ya está ¿qué os parece? queda bonito ¿no? ok ¿os gusta? mira parece que estoy esperando a que me contestéis yo a mí yo la cabeza no me chuta muy bien qué fuerte por favor bueno pues este es el anillico y este es el que me he hecho esta tarde con las perlicas con perlicas y esas van con con cuendas en plata voy a acercar la luz así a mí me gusta me gusta mucho ¿qué le queréis dar menos vueltas? 1, 2, 3, 4 y 5 es que lleva 5 a lo mejor vosotras con 2, 3 o 4 lo veis mejor ¿no? yo qué sé yo lo veo me gusta mucho lo voy a poner aquí que lo veáis los dos a ver voy a poner primero este ahí y este aquí así lo veis mejor a lo mejor bueno pues nada habéis visto que es muy facilito y a mí personalmente me gusta mucho así que venga chicas a practicar que esto viene muy bien para el estrés los nervios y todas esas cosicas y encima luego nos ponemos chulicas pues ya está ¿eh? Ale pues nos vemos nena hasta otro ratico que esto viene muy bien